A mí, cuando yo bailo, hazme lo que tú desees, ¿de acuerdo? Tienes que pedirle su silla de rueda al que estaba ahí, ¿eh? ¿Me puedes defender que eso es racismo? No, no, es que estoy intentando decirte que él la tiene más grande que yo. O sea, ¿qué piensas de eso? Defiéndeme. Es la culpa de nosotros. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué carajo! Escucha, escucha. Yo no he dicho por eso. No sé por qué. Te sigues metiendo con él, te vas a ir sin pierna. A eso me refiero. Disculpame, moreno. Entonces yo me voy. Un corte y regreso. No, elegante. Que no, che, moreno. Sácatelo, lector, papi, porque siento que los ojos se tienen hinchados, güey, vos. No, 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 pero bueno, estamos sin nada ya, ¿no? Oye, yo vengo, ¿ya? Ya, ya, ya. Escuchame, de todos ellos, hazlo bailar y te quedas solo con una pareja. ¿Con una sola pareja? Sí. Los que la pareja que va a golpear a partir. Él va a hacer el trofé. Un perreo. Un perreo brutal. Chicas, por favor, ¿ya? A ella me la trata bien. Por favor, traten de hacerlo bonito. Ya saben, su premio es cuatro lapos en esa cabeza de... Ahí te he comprado tu hirotubí, no te preocupes, ¿ya? Tu lenta. ¡Suéltame! El primer y dice y suena al Pinky. No hay que poner la música. Tengo música, yo tengo puro villancico, nada más. Prétame para poner la música. ¿Tiene música ahí tu causa? Yo tengo, yo tengo. Un perreo, un perreo, un perreo. Un perreo brutal, ¿ya, hijo? Tú no eres Daniel Atravieso, por si acaso, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Dónde está el señor Wilson? ¿Dónde me lo he dejado? Yo sé, yo sé, yo sé dónde está. No me interesa tu vida. Sí. ¡Un aplausito, señores, con fuerza! Pues, incentiva, pues, Mario, vamos a continuar. ¡Suéltame la música! Barrio, ¿cuál es tu nombre, perdón? Miguel. Jefferson. Enzo. Elegante, chévere. ¿Quién va a salir primero de ustedes? Moreno, tú, al final, ¿está bien? Yo sé que tú vas a ser brutal ahí. Cuidado, te tropice con tu cola, baboso, ¿ah? Amándotelo bien. Bien, bien, garajo, bien, bien. Bien. No, puta, los morenos cuando orinan las hormigas se les suben, amigo. Una huevada. ¿Puedes alquilármelo esta noche, por favor? Quiero dormir con él nada más. Dámelo, no, no, mentira. Suéltala, Daniel. Pues, no, nos vamos a hacer el baile acá. ¿Quién? ¿Con él? Yala. Puta, mi moreno, es elegante. No esté mucho al sol, moreno, está que te quemas mucho, huevo. Dejoder tu bloqueadora. Ahí tengo un celular para ti, Movistar. ¿Está bien? Movistar. Estoy escuchando, cuidado. Mira que yo tengo más rasgos que él, oíste. Mientras más negro, más largo. ¿Y tú lo tienes largo? Ya, hasta el candado entonces. Hasta el candado, hasta el candado. Puta, con eso ya no lo vas a querer tener más largo ya. Ya, con eso lo vas a curar ahí. Suéltala. Y dice, así, no, mentira, no, toda gente de morena es alegre, carajo, elegante. Bueno, tú sabes que es mentira, para que la mujer no se asuste. Los negros no lo tenemos grande, lo tenemos de sabroso. Sabroso, tamaño ideal. Tamaño ideal. No, ya lo conozco. Este buen es el que firmó la pantera, peo, y. Mira que, ¿saben qué? ¿Saben qué? Suéltala. Amigo, escúchame, tú que estás al costado, hazle el habla a ese huevo, por favor. No seas malo. Hazle el habla y convence con este huevo. Hazle figuras. Con chale vale, mamá huevo, con tu madre. Trabaja con ch... Esa huevada de racimo. Suéltala, suéltala, Daniel. ¡Discoteca! ¿Vamos a la discoteca, ya? Oye, este es el... Suéltala, y dice, está bien, está bien, está bien, déjalo, déjalo, déjalo. Suéltala, 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 Daniel. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bien, cucha de su madre! ¡Bien, cucha de su madre! ¡Está inflamado esa huevada! ¿Batería? ¿Estás venido con tu novia, no? ¿Mi amor, eres celosa? Pues cómprame un periódico acá en Ancón, no seas mala. No te preocupes, mi amor. Acá nadie le va a faltar respeto, ¿ya? ¿Cuánto tiempo con... ¿Con eso? Año y medio. Bien, muy bien. Acá nadie... Cualquier cosa, si no te gusta, te acercas y le metes un cachetadón fuerte. ¡Ahí! ¡Eso es sí! ¿Ya? ¿Estás segura? ¡Ay, carajo! Si no, te pongo a perrear con el moreno. No, con los dos, con los dos morenos, para que sea una llantería completa. ¡Eso es sí! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Lo venga. ¡Suéltala, ojita! Deprende, te vas con la mas enferma ¿no? Deprende, te vas con la mas enferma ¿no?. ¡Ponte el ruido, que no! ¡Eso! 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 Ya hija, ya, ya, te veo con el puto con hipo, hija, ¿qué pasa? Mi amor, ¿puedes salir tú un ratito? Ven, Moreno. Moreno, ven. Te presento a Jane, ahorita está viniendo Tarzán Moreno. Dame tu cosita, mi reina. Ah, me gusta perrear, ¿no? Ah, normal, entonces, ¿confíes en ella? Bastante. ¿Confíes en ella? Bastante, ¿la dejaría dormir conmigo esta noche? ¿Que no puedes? ¿No se lo confías? Un añito, mi amor, tú también al muchacho dale todo. ¿Está bien? Lo que te pida, dale carajo si hay amor. ¿Para que a este hombre, carajo, no se vayan esas mujeres malas que en realidad son buenas? ¿Está ahí, carajo? ¡Ay! Ponte que le contagien una enfermedad. Él viene y te contagia a ti. Tú viene y me contagias a mí. Esa huevaza es una epidemia, hija. ¿Y eso sí? Por favor. Antes de todo, San Martesito, que todo este año que viene, me vaya bien, por favor. ¿Dónde está el ratón y el gato? Eso sí celebra, ¿no, mierda? Eso sí celebra, ¿no? Claro, porque ahí sí nos ayuda. Claro. Ahí me estás ayudando. Y mierda, encima te pones todo de negro. Y mierda, te creció una vara de policía, vamos. No, mentira. ¡Suéltala! Y dice... ¡Para el baile ni se reconturó! ¡Mirate el cuatro! ¡Chucha, le pregúntase! ¿Quién le tiene miedo por qué cuerpo? Puta, moreno, por favor. Le estoy diciendo que después se va a querer ir conmigo. ¡Es tu cara, huevón! Pregúntale eso ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice que yo lo vi oriná. ¡Bien, moreno! ¡Qué chiste, madre! ¡Bien! Moreno, déjame bien, por favor, ¿ya? Moreno, ahí tengo preparado una escabecha de gato para ti, puta. Moreno, déjame bien, huevo. Moreno. Moreno, yo sé que lo vas a hacer bien. ¿Estás bien? El otro día fui a buscarte a tu casa y salió tu hermano y me dijo, ¿Estás bien, hermano? ¡Chita, chita! Me dijo. No sé qué me habrá querido decir. Tienes un tímbe de King Kong. Puta, qué lindo, cara. Vive en Bocanegra. ¿O no vives en Bocanegra? No, no, te huevo. Un ratito, enferma, un ratito. Ahorita va a bailar. A ver, a ver, llegué pa' perrear también yo, carajo. A ver, cigarrillo, caramel. ¡Permelo! ¡Suéltala! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Pu, pu, pu! ¡Vaya, me chique con tu barata! Miraconte en 4. ¡Muy a ti, 9, 10! ¡Usted va a bailar, mis chique! ¡Uy, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! ¡U, u, 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 u! Ah, puta madre, suéltalo, suéltalo Eso, oye, mira su cara, huevón Moreno, puta, tú deberías trabajar en petardas, huevón En petardas deberías trabajar Moreno, déjame bien, papi, tú también Venga Saca morocho Saca morocho ¡Ay, cuján! ¡Ven, pehuevón! ¡Huevo morta! Puta, señorita Lo bueno viene en frasco pequeño, pehuevo Lo bueno viene en frasco pequeño ¿Cómo está mi pana? ¿Qué dice mi p***? Moreno, déjame bien, déjame bien, Moreno Por favor ¡Suéltala! ¿Qué hay, Georgie? ¿Cuál de vos es su sombra? Puta, no sé No sé reconocerlo Ahí tengo, ya saben, dos celulares Movistar para ustedes No, Movistar, porque claro no puede ¡Suéltala! ¡Vamos, Léo! Déjame bien, déjame bien, joder, tranquilo Mira, ponte en cuatro y como rebotas ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está el baño? ¡Oye! Este es el play con el DJ Altair, tú sabes Y como rebotas Señorita, es pa' tu bien Es pa' tu bien, mi amor Es pa' tu bien No estás con cuchillo, con cachete, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos a víncula! ¡Vamos a víncula, vamos! Te falta un poco, víncula De arriba, vamos Lo que pasa es que mi trabajo, más que bailar Es poner un poquito de orden, ¿ok? Supervisarte Supervisar tus chistes Que no te pases la raya, ¿ok? Así que me voy a mis lugares, sigue supervisando Por eso cuando tengas un hijo así, lávate bien la c*** ¡Eso, sí! ¡Sufre, oye! Bueno, déjame bien, puta Oye, escúchame Un rato de esto, me lo veo preocupado Mira cómo está Está llorando, está llorando Me llaman, ya, vamos a estar afuera Puta, qué delgante, moreno Te puedo prestar a mi mujer para que le hagas un hijo, no sea madre Señores, vamos a definir acá Las parejas ¿Estás bien? ¿O un último baile? ¡Eh, último baile! ¿Qué parejas? ¿El moreno? Sí ¿Con quién? Marío ¿Con la de amarillo? ¿Con la de amarillo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Puta, yo no quiero dejar sin mujer, este güey No, mentira, mentira ¿Con la de amarillo? Moreno No, tú no te puedes juntar con la de amarillo, moreno Porque van a aparecer un plato de papa de laguncaína con su aceituna encima No se puede, moreno ¡Eso, sí! Hija, compra chuña, por si acaso, ¿ya? Moreno tiene cuello de jirafa con cabeza de hipoputa, muy bien ¡Eso, sí! Agostezando, todo bien Moreno, déjame bien ¡Suéltala! ¡Y dice así! Puta, qué bacán ¡Eso! 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 ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Vamos allá! ¡Eso es mi amiga! ¡Me llamo Cristina, 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 Cristina! ¡Me llamo Cristina, 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 Cristina! Un rato, un poco de tomo, más movido tiene que ser Más movido, más movido, sí o no? Más movido Ponme otro tema más movido Nero, que se duerma, por favor, que se duerma, por favor, ah Piensa en otra cosa, piensa en otra cosa, Nero, piensa en otra cosa Por favor Soni, 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 ponme una terrible, ya Puta, Nero Ahí te he guardado tú Una caja de plátanos De ahí para que... Toda la noche te he comiendo Puta madre Nunca me esperé esto, Moreno Te lo juro que ¡Nunca te mueras, huevón! ¿Ya? Gracias, Ramón Castillo, carajo No te agradezco ¡Uy! 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 Señor, me pareces un cobal ahí ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien normal? A ver, siéntate por si acaso Yo te vi que con la chata estaba bailando mejor, nero ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey ¡Jeffrey! ¡Sí! Te llaman, creo Ahí está Un ratito te llaman, te calla, no te llaman Vale, mejor, déjame Tú, escúchame Tú, siéntate sin roche Sin roche, nada más, sin roche, nada más Sí, sí, sin roche, nada más No te ganas con tu vida Hija, sí Tú, acompáñalo como comprando canchitas Vamos a definir, sí, toma siento mi amor, tú quédate acá Tú también, toma siento mi reina Tú hija, tú duerme ahí nomás Están entre las dos ¿Ya? Entre las dos Tú, nos las amenazamos, ¿qué pasa a causa? ¿Ah? Ahí Van a salir los dos de frente Él Él, la pareja Que tenga más aplauso Va a ser la ganadora y se va a llevar Nos vamos a la pollería ¿Ya está bien? Compramos un saldo de hueso y chupamos toda la noche Los dos El lapo ¿Está bien? El lapo, el lapo El lapo, el lapo de todas maneras No, está seguro Pero todavía está bien Tres Dos Uno Suéltala Tú sabes ¿Qué chucha te pasa, mía? Escúchame, si te sale un hijo negro no es tuyo, huevón Ni cagando Espero que al final no te vayas a ir, choche Al final Mira cómo te estás Discúlpame la palabra Pero mira cómo te estás cagando de risa Tú te estás que te ríes a mano por ver batería Quiero terminar mi chup Pero no soy conjudo Quiero asegurar mi trabajo Porque ahora me toca a mí, papi Ahora Yo estoy trabajando